Bien, me presento, soy Jesucristo, se ha llegado la familia imperial a un acuerdo con la gente que está publicando mi nombre y hemos llegado a un determinado acuerdo porque era más que necesario. Es decir, publicando mi nombre voy a ser Capitán General de España antes de junio. Porque si no lo soy antes de junio, me iré antes de junio, como bien saben ustedes. Y entonces sí que no tendrás salida a la tierra, ni para bien ni para mal, puesto que desaparecerá, de acuerdo. Hoy se me ha puesto una canción en la radio del coche de Celia Flores, que se me ha puesto la piel de gallina. Cuando se me pone la piel de gallina es que la canción me la dedica la familia, si no, no. Y la canción decía, ven, ven. Y no voy a ir todavía porque veo que tengo posibilidades para ser Capitán General de España. Mi mandato será de siete meses, pero más que suficiente para que España crezca como país y ser el país más fuerte de la tierra entero. Bien, pruebas se han dado muchas de ser quien soy. Sí, Jesucristo, como han sido con patitos, palomas, hurracas, caballos, lobos, tigres, leones, buitres, águilas, etc. Se han dado muchas pruebas con tigres, aquí cuando trajeron un circo aquí a la pagar, di pruebas con los tigres. Las he dado también con caballos, con perros, con todo, de acuerdo. Visto que hayan visto ustedes las pruebas claras, ha sido con patitos, palomas, hurracas y caballos. Pero es toda la naturaleza. Bien, seré Capitán General porque la familia imperial ha tenido que llegar a un acuerdo. A un acuerdo que era necesario para ser Capitán General. Y los que están publicando mi nombre, que me ayuden a ser Capitán General. Es decir, ahora publicaré menos, como están publicando mi nombre, publicaré menos. Pero seguiré publicando, lógicamente. Aunque no sea yo, seguiré publicando. Y seré Capitán General de España. Tienen hasta junio. Es un tiempo que yo creo que es más que suficiente si me quieren o no como Capitán General. Que me quieren como Capitán General, bien. Que no, no hay problema porque será un planeta menos. Se ha llegado, de todas formas y maneras, a un acuerdo. Mi padre me lo ha confirmado así. Que aunque algunos no estén de acuerdo, hay una mayoría que sí quieren al acuerdo. Y será el ejército español el que gobierne España. De acuerdo. Un ejército a siglo XXI. Un ejército moderno. Un ejército que quiere a España con el corazón, con el alma y con el espíritu. Y un ejército profesional que es el mejor de la tierra entera. El ejército español. Yo pongo mi máxima confianza en mis compañeras y compañeros nacionalmente hablando. Y en general pongo las manos, mis dos manos, asegurando que mis compañeras y compañeros van a llevar a España lo mejor posible. Es decir, excelentemente. Yo estaré al mandato esos siete meses, en los cuales España pegará un cambio muy grande. Seremos un país con mucho futuro y con mucha tranquilidad, dignidad y legalidad. Lo que nunca ha tenido España. De acuerdo. Ahora están saliendo casos de corrupción del Partido Popular. Uno tras otro está metido en corrupción del Partido Popular desde el más bajo hasta el más alto. Y con eso digo todo. Son corruptos desde el más bajo hasta el que tiene el poder. En esa escala son todos corruptos. Lo han demostrado y han salido pruebas de todo esto. Y de los delincuentes que son el Partido Popular. Ha salido a la luz. No hace falta que yo lo diga, pero esto es para dejarlo claro. Han demostrado una corrupción de 100%. Es decir, todas y todos en el lote. El Partido Popular. El PSOE también ha hecho mucha corrupción. Aunque ahora no salga a la luz. No tanta como el PP, pero ha hecho mucha corrupción. Y tenemos a Podemos. Que Podemos no ha sido corrupto, por lo menos de momento. Pero en cuanto esté al mando empezarán las corrupciones también con Podemos. Si es que llegará a ser presidente Pablo Iglesias. Los cuales Podemos no quieren una España fuerte, con energía, con coraje. No, no quiere eso Podemos. Podemos lo que quiere es destruir España de cierta forma y manera. Podemos surgió en el 15M. Es decir, fueron al 15M y se aprovecharon de la situación. Así creció el partido de Podemos. Pero Podemos, sus intereses no son nada buenos para España, como no lo son los de ningún político. Estamos hablando de cosas claras, que todo sale a la luz, ¿de acuerdo? Y yo quiero para España lo mejor que va a tener España, que es un gran futuro. Y este futuro es para todas y todos nosotros, para que tengamos un gran futuro. Respecto a Podemos, al principio, 100 personas irían por el corazón, pero otras 400 y 500 de Podemos van por intereses económicos. Bien, una vez que ya he hecho un repaso total a la política que tenemos en España, les digo que yo soy su mejor alternativa, capitán general. Gracias al acuerdo, publicarán en mi nombre, pero seré capitán general de España. Una vez sido capitán general, con siete meses me bastará para que España sea el país más fuerte de la Tierra. Y digo siete meses. Seremos los mejores en sector sanitario, educativo, laboral, comercio, mercado, transporte, turismo, etc. Los mejores de la Tierra entera, gracias a la familia imperial. Porque la familia imperial tiene mucho que ver para esto mismo. Gracias a la familia imperial, yo estoy con mucha fuerza y con mucha energía. Y respecto a vicios, ya hace mucho que no cometo vicios, desde que vengo haciendo el amor con mi mujer ya, que son más de 15 días, estoy muy enamorado de mi mujer y es lo que más quiero en mi vida. A Ana y a Iván. Bien, por lo que el acuerdo está sellado y confirmado por mi padre, por lo cual hay un acuerdo para que la gente que publica mi nombre me lleven a ser capitán general de España. Una vez sucedido esto, a los siete meses ya se habrá solucionado todo. España será fuerte, tendrá coraje, valentía, honor, dignidad, disciplina. Una España que será el cambio, un gran cambio para todas y todos nosotros. Bajo orden y ley, que es lo que no tiene España, ni orden ni ley. Y conmigo habrá orden y ley en esos siete meses, ¿de acuerdo? El tiempo que tienen hasta junio. Si no he sido capitán general antes de junio, entonces lo lamentaré por el acuerdo, pero no quedará otro remedio que destruir la tierra. Pero hay un acuerdo, por lo cual espero ser capitán general antes del tiempo establecido de junio. Bien, a María y a Dios son lo que más quiero por encima de todas las cosas. A mi mujer y mi hijo les quiero, les amo y les respeto. Y también pido un respeto, sobre todo también de esos dos comentaristas que tengo, pues que me respeten un poquito en vez de poner payasadas en los comentarios, ¿no? Porque yo guardo el respeto a esos dos comentaristas. Es verdad que les falté el respeto, pero porque ellos me lo faltaron. Y mientras no me falten el respeto estos dos comentaristas, yo no me será necesario tener que faltarles el respeto. Bien, pues creo que me he expresado claro y correctamente, tienen hasta junio para capitán general y no hay más plazo. El acuerdo sigue adelante y aunque no sea yo el que publica y publican en mi nombre, el acuerdo se lleva adelante. Para ser yo capitán general en esos siete meses cambiar España para que tenga orden y disciplina, que de eso no tiene nada España. Orden, disciplina y ley. Una ley con igualdad para todas y todos, la cual tampoco existe. Pues creo que me he expresado clara y correctamente y España para mí es lo primero. Por eso me ha tocado esta vez en España y no en Jerusalén. Ahora me ha tocado en España y aquí voy a hacer mis funciones como me merezco que ser capitán general. Muchas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios. Gracias.